Tengo ganas de pistear Yo la supe respetar Pero la muy desgraciada Mi amor no supo apreciar Me resulto bien culebra Venenoso el alma Traigo ganas de pistear Voy a ponerme una peda Voy a ponerme hasta tiras Sigo queriendo a esa perra No la he podido olvidar La pinche herida que traigo No ha dejado de sangrar Voy a ponerme una peda Eso tiene que ayudar La traigo aquí en la cabeza No la he podido borrar Neta que si no la olvido Me la tengo que mochar Traigo ganas De pistear Voy a ponerme otra peda Voy a ponerme hasta tiras Sigo queriendo a esa perra No la he podido olvidar La pinche herida que traigo No ha dejado de sangrar Voy a ponerme otra peda Eso tiene que ayudar La traigo aquí en la cabeza No la he podido borrar Neta que si no la olvido Me la tengo que mochar Traigo ganas de pistear No la he podido borrar No la he podido borrar No la he podido Brazilian No la he podido borrar O no la he podido borrar O no la he podido borrar Y еще como harap O no la he podido SJ Gracias.